¡Suscríbete! 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 y hasta ahí no más estamos en twitch y en youtube creo que hay más gente a ver también hay 6 en youtube ahora a ver está es nuevo por uno del archivo retro sonycraft hola ahí están ahí están todos pero vamos 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 si ayer no sé que me preguntaba algo y yo le decía es y tranqui en los los cómo se llama los mods te van a responder y no había ningún modo que no está ni el kyo ni el sartio tampoco estaba el lucho ni la nami ni el tío mod entonces dije pucha es perdón después te lo mando no soy azuna hola ya bueno la canción que escucharon al comienzo pueden escucharla en spotify me pueden buscar en spotify en deezer en itunes y etcétera como lizette chan vamos a poner el jueguito hola pane qué lindo oye perdón que estoy jugando pokemon me salió un un bar free de evento está muy bonito así con un moñito como como con otros colores y con como cuadrille acuérdate que salió el pokemon unite para jugar en stream Sí, pero me dijeron que era como un LOL Así que dije, nah, fomeque Fomeque Gracias, Kaz Por su recordación Acuerdación Ah, no, pero Ah, sí, pues si lo juego con mando Ni siquiera tengo el mando aquí XD Búscalo Encuentro el cable del mando ¡Suscríbete! 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 Y no veo el chat de YouTube Perdón ¡Suscríbete! Oye, te dan poco eh Fabián Es pero muy chico Ah, este Buenas, buenas Perdón si estoy chascona Aquí se me gusta el pelo raro Me bañé y me quedé dormida Y me quedé así como Ahora sí DS for Windows Chascoberta Chascoberta Eso mismo Chascoberta Chascoberta F Mucho texto Ah, es verdad Voy a Aquí quedamos Y me acuerdo Ah, pero Me acuerdo que se me buggeaba Sigue buggeando y no puedo seguir jugando Dvd, it's you Y espérenme Altyazk ¡Gracias! Gracias. ¿El Tomb Raider está mejor optimizado que el DVD? ¡No! Ya, lo que quiero hacer, por favor, si me dan permisito, permisito. Es... Darle comida a mi Pokémon, amigo. ¡Kevin! ¡Hola! Sí, el de Play 1. Gracias, Snowflore. ¿En qué nivel vas? No tengo idea. ¡Ni quiero saber! Ahora un poco y después voy a buscar mis pastillas. ¡Uy! No puse la música. No, pero tiene... Nada acá. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Se ha venido! ¡Oh! El tipo que me asusta. Este me da rabia. ¡Lo mojo! Yo tengo el micrófono. No se traba. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¿Y aquí qué? Mira, puedo pasar para allá. ¡Ah! ¡Lindita canjeo! ¡Suéltala! ¡Qué mala! ¡No! ¡Hola, tío Iyo! ¿Cómo están, querubines? Ah, ya. Entonces, suéltala. ¿Se acuerdan cuántos minutos eran? ¿Alguien me dice, por favor? Y la suelto apenas me digan, ya. ¿Cómo estaba? No. ¡Cico minutos! Ya. Sí, pero no me va a salir ni un mono. Ya. Desde ahora. Son las 11.27, ¿ya? Cuenten, cuenten. Putao. ¿Qué fue? Eh... Ay, tengo que soltar. Que llega y salta como pro a... Ay, ¿qué pasa? ¡Hola, Saku! ¡Gabriel Cake! ¡Hola! Gracias, Snowboard. ¿Y por qué dices que me olvidaron? ¿Quién me olvidó? ¿Quién me olvidó? Ya vamos. ¿Cómo lo hago? No se puede, chau. ¡Jonathan! ¡Hola! ¿Estás? ¿Por acá. ¿Por acá? Ah... Me había caído. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, casi batilla 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 ¡Qué rabia! ¿Están todos hablando del Pokémon Unite? No, no, no lo voy a descargar No, no lo voy a descargar Omeque Andad copiándole al LOL El juego más fome de la vida Por acá venía, ¿no? No, no lo voy a descargar No, no lo voy a descargar Hidratación 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 No, no lo voy a descargar No, no lo voy a descargar A ver, por aquí tenía el video Creo que ese es el palacio ¿Va a poder avanzar? Estoy viendo ¡Gracias, Kevin! Aquí está No, no lo voy a descargar No, no lo voy a descargar Pero vamos Vamos, yo puedo Yo puedo Yo puedo No, no lo voy a descargar No se puede No lo voy a descargar Ah, me asusté El cascanjeo Kirby Show Uy Tengo que buscar Las cuestiones Y hay él ¿Dónde está el curro? 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 O sea, se cayó ¿En qué momento puse esa lésera? ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando? Y yo dije ¿Quién me está hablando? XB Se puso un video Como que se puso un directo Ya Y vamos de nuevo a abrir el juego Y vamos de nuevo a abrir el juego ¡Qué rabia! Perdón, estaba leyendo el chat Me quedé pegando No, si siempre pasa lo mismo con ese emulador Ya, entonces Era lo que estaba haciendo Que no me resulte otra cosa De hecho El tipo O la tipa que estaba jugando Ni siquiera se daba tanto vuelo Era como de aquí no más Eso, ¿viste? No sé si se podía Y se pudo, burro Se pudo ¡Ah! Pero no te caigas ¿Con cuál se ando? ¿Con cuál se ando? Uh, al fin Ay, aquí como lo hago Uf, que se movió Vamos, 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 vamos Como tú puedes Me tengo que retomar la pastilla Gracias a los 13 más 5 espectadores que me están viendo No ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Por ahí lo siento que está ¿Dónde está? Hemos pasado Entonces voy a tomarme Pastilla No vuelva a tropezar La misma Ay, siento que comí tanto Que me duele todo el pecho ¿Qué son pastas? Pastas Pa, iba a jugar con el teclado Ah, pastilla Pastilla No, pues sí, tengo Pa, eso tengo El El celular No, pues sí, tengo Me doy Es como si No, pues sí No, pues sí No, pues sí He No, pues sí No, pues sí i'm rolling again i'm rolling again i know i know i know i know i'm rolling again yo ente No conche tu madre ¿Y dónde guardé? Cómeme, cómeme Mira, me quedo quieta Perdón I'm rolling again Si es que quería comerme la cuestión Creo que no se puede Esa canción se me quedó pegada Cuando la pusieron en 31 minutos En el En el capítulo del neumático Del neumático viejo Que tenía que llegar así como Como al cementerio de los neumáticos Así, a morir Adiós Oye, hace poco comí ¿Cómo se llaman los fideos? ¿Bien gruesos? Bueno, no me puedo acordar Ah, no, es verdad que ese día no encontramos Hicimos tallarines del 5 Con salsa blanca, camarones Pero el segundo día me cayó mal Mucho así del segundo día El primer día no me pasó nada El primer día no me pasó nada Pero el segundo Me devuelvo Mamá, mamá, mamá Eso, fetuchín Y pojo Oiga, eso es lo mismo Así que no me pasó nada Ya no lo sé Mojé solar Lo新聞 noches El primer día no me hizo Never Nasce El primer día no me SPD Un león gigante Ah, me caí Ah, pero no hay nada Pero aquí volví al principio, po Y yo vi un león, león, león ¿Copy? No, esta música no tiene copy Igual está muy fuerte, la voy a bajar un poco Más penca la música va a tener copy Que va a tener copy, Willy Sabor Pucha, león, sí Ya me caí Pero Como las pelotas para caminar Con el mando Ah Y yo Asado de león Las pelotas para caminar León ¿Viste? ¿Viste? damos la guía hola moisés sí al fin volví aunque hay veces que se corta el youtube pero lo que lo que se alcance a ver no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De pino me comí una. De queso me comí... No. De pino me comí una el... Sábado y ayer media empanada. Bien. De queso me comí... O también... Una antes del almuerzo... Sábado y otra antes del almuerzo. ¿Qué hago? ¿Me voy a matar? Se nota que están jugando desde computador porque se ve mejor... Y la... A jugar así como la... La movilidad es mucho mejor... La movilidad es mucho mejor... La vida... Toma... ¿Qué teo? Yo creo que... ¿Qué? ¿Me mando a jugar este juego? Hasta seis meses Como en Ocarina of Time Al menos en el Ocarina tenía ayuda De la NAMI Hola Víctor Ya con tanto alcohol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a esperar aquí Hasta que Hasta que vuelvan los desgraciados ¡Qué lindo! ¡El Kragloom! ¡Miren! ¡Tiene un Yoki! ¡Me encanta! ¡Tiene un Yoki! ¡Miren! ¡Tiene un Yoki! ¡Miren! ¡Miren! Gracias por ver el video. 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 Soy nivel 38. Por si acaso no uso Fly, que mucha gente me dice, ah, pero la gente que tiene nivel alto usa Fly. No, yo no uso Fly. Yo juego casi siempre en la casa. Y cuando salgo le pongo bueno. Obvio que, obvio que con cubrebocas, pues. Ya tengo el corte, señorita. ¿Murió? ¿Murió? Bueno, es que igual yo tengo la suerte que cerca de mi casa tengo un, una poca parada. No tengo gimnasio, ojalá tuviera gimnasio. Si no, así sería, pero, sería nivel 40 ya. Víctor pregunta si soy chilena. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Soy más chilena que los porotos o no? Más chilena que las carmelas, pues, oiga. Ya, tirémonos nomás. Paraba. Vamos a echar a Lora. Lo preguntó Víctor en YouTube. Es que a lo mejor él no es chileno. Y me encuentra como el acento similar a uno es chileno. O es chileno y encuentra que no siente acento. Cuando uno, cuando uno, cuando uno le siente el acento a una persona, uno dice, oh, es chileno. O sea, tiene acento, pero como uno siempre habla con ese mismo acento, uno no se lo siente. Hay que decir. No, pues que Víctor creo que es nuevo. Creo que no había estado antes. O si es que ha estado, ha estado algunas veces. Recuerden, chicos, a mi gente de Twitch que se pueden suscribir. Por solo, creo que son 2.200 pesos. Lo digo al tiro, ¿ah? Voy a hacer un directo. Voy a hacer conciertos exclusivos para miembros y solo suscriptores de Twitch. ¿Ya? Pero voy a estar avisando, ¿ya? Bueno, quizás le convenga más en YouTube. Porque en YouTube la membresía más barata sale 1.000 pesos que el nivel 1. Acá el nivel 1 sale 2.200. Y ahí podrían disfrutar de... Voy a tratar de hacer un concierto mensual. Un concierto cada mes. Sí. Víctor dice, se te nota el acento. Soy nuevo viendo tus directos. Ah, gracias. Ven que no es chileno. Entonces, él... Es como cuando uno escucha a un colombiano. Y le preguntan, ¿eres colombiano? Porque se siente el acento. Pero uno como chileno no se siente el acento. Más chilena que Germán. Germán ya no es chileno. Germán se fue y ya ni siquiera habla como chileno. La carmelita así, po. Y a veces guasa. Guasa de Chile. Más encima que el Germán vive con la Lenay. Es que la Lenay habla muy gringa. Entonces ya se le fue el acento. Bueno, es chileno de nacimiento. Pero ya no tiene el acento. Habla raro. Yo supongo que Germán Garmendio se está refiriendo. Pues yo pienso que él. Yo al menos estoy hablando de ese Germán. ¿Quieren que ponga música? ¿O está bien así? ¿Puedo poner la música esa técnica? La Liz es más chilena que el ramen. ¡El rameón! Sí, más chilena que Atakamasama. ¡Ah! ¡Hola! Vamos a ir a matar a Gorg. ¡Gorila! ¡Ochense! ¡¿Dónde está? ¡Pu! ¡Suscríbete al canal! Creo que hoy voy a estar pegada en este nivel todo el rato ¿Se ve bien el live? Bueno, es que ayer tuvimos pérdidas Empezamos a tener pérdidas por ahí cerca de las 9 Mejor se satura el servidor ¿Dónde es más seguro pasar? Perdón ¡Muere luego! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡No te arranqué! Yo creo que voy a tener que... Ya saben que... Hace tiempo que no me dolía el estómago Que yo siempre sufro de que me arde el pecho y la garganta nomás con mi enfermedad Pero doler me el estómago... ¡Uh! Hace mucho que no lo sentía Creo que mi estómago ya se había desacostumbrado a comer tanto ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Perdón, pero... ¡Qué hueá! ¿Por qué no está en el agua? ¿Por qué está acá arriba? Perdón, pero... Gracias por ver el video 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 Dice yo estuve en Colombia Tres años y no se me pegó el acento paisa Es que depende con quien viva yo creo Porque si yo paso todo el día con una persona Que me habla con una Por ejemplo si yo vivo con un chileno Por tres años En otro país Yo siento que Convivo más con Con esa persona Que con los que trabajo Bueno depende de cuantas horas uno trabaje Ya si uno se va solo Y como que ya Todo lo hablas con el acento de ya Yo siento que se pega Hola Luchon Gracias por el host El tío Mod no es chileno Es tan guapo que es de otro mundo Menor que tres Menor que tres Es más rápido que es Para que son los beats Los beats Son pequeñas donaciones Que se van sumando Junto con las suscripciones Y todo eso Entonces después a mi me No se Dependiendo de lo que se va juntando Que me llega a mi Un 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 pago Pero es como Youtube Que tiene que Alcanzar Los 100 dólares Y ahí recién te pagan A mi me llega como Cada 10 meses Y si Y si dan más beats Llega más rápido Por ejemplo Los Los streamers Que tienen así como Muchos seguidores Y que tienen Muchos suscriptores Y Y a cada rato Le dan beats Yo creo que ellos Le llega a todos los meses Su pago Y no un pago de 100 dólares O sea Le pagan sus 400 600 1000 dólares Y eso Lo vamos de poquito Poco Pucha Alguien ha sabido De la Nami Que yo le hablo Y le hablo Y no me contesta De repente Ustedes hablan En el chat De Sea of Thieves Y esas cosas Que se supone Que hoy día Ella iba a hacer su live Y le pregunté Que a qué hora Iba a hacer su live Y no me respondió Pues ya no me respondió O quizás No alcanzó A terminar el dibujo Y lo iba a escribir Mañana No 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 ¿Se acuerdan de esto? Es como un puzzle esta cucha Vamos a hacer trampa Voy a avanzar luego Porque si no nos vamos a mirar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Quiero ver que la música no se escuche más fuerte que los sonidos del juego. ¿Se escucha bien ahí? Vamos, a la fe. ¿Víctor tiene hambre? Yo no quiero comer nada más. Pasé. Quería ver. Ahí, listo. Así. Anticucho Raider. Hoy sí ya sacamos el 18. Bueno, dice el Pedro que se viene el 18. Chico, pues. A gozar, a gozar. Dale. ¿Quién habrá inventado el 18, chico? Recuerdo que una vez hicimos un... ...con el team para el 18. ...con el team para el 18. ¡Oh, iba tan bien! Yo puedo, yo puedo. La primera semana de octubre. ¿Te intoxicaste con una empanada? ¿Qué te pasó? Cuenta, cuenta. ¿Dónde compraste esa empanada que te intoxicó? Víctor me pregunta si me gusta el anime. Pero por supuesto, si yo canto temas de anime. Así que sígame en YouTube. ¡No, mono, 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 mono! ¡No, no, no! ¡No me botes, no me botes! ¡Dagraciado! ¡No aparece el mono, po! ¡No aparece el mono, po! ¡No! ¿Hay otra cuestión? Y ahora supongo que me devuelvo Esto lo hice solita Ya no lo busqué Ahora vamos a ver para donde vamos Hay de nuevo Hay que devolverse Mientras voy a tapar un Pokémon Permiso Si Víctor Tengo más de 100 covers de anime Así que los puedes pasar a ver Igual yo soy de De la vieja escuela Así que tengo más Más canciones de anime antiguos que nuevos Pero igual ahí puedes ver de todo un poquito Más nerviosa Me salió en recomendado Y le piqué a tu directo Uy, qué bueno Es que bueno que salgan recomendados en YouTube Eso antes no pasaba Porque ya mis videos con más vista Pueden salir en recomendado Pero el directo que salga en recomendado Nunca me había pasado No? 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, claro, ahí el tipo se murió Entonces yo tengo que devolverme Y yo le estaba haciendo caso al tipo Ah, pero entonces si me subo sin hacer eso A lo mejor igual me mataré Si No es por hacer esta cuestión No es por hacer esta cuestión No sé por qué le brillan las manos Es como magia la cuestión Ahora los ladrillos con esa mano Se hicieron dorados Porque se convirtieron en oro Entonces ella cuando se subía la mano También se convertía en oro y se moría No sé por qué le brillan las manos 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 ¿Quería funcionar? A ver si apareció Miren el whistle Tiene cuellito Tiene cuellito ¿Será en orden o dará lo mismo en orden? Seguida chicos Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Ahora me sigue en Twitch también! ¡Yay! Ahí ya la conocí... En el Lilo no Matsuri, en Iquique, en... En el vlog que subí hace poquito hoy día. De recuerdo, cuando fui a Iquique. Ahí la conocí y me acuerdo que me regaló un... Una Lizzie-chan de Acrochet. Así que la tengo en el living ahí, esa... Ese regalito, esa monita. Ahora se viene el 8. Aún tengo tus CDs, dice Sony. Gracias. ¡Lo pasé! ¡Al fin, chiquillo! ¡Chicheño! ¡Chicheño! Hoy, pero cuánto... A ver, aquí están los niveles. Hemos pasado... Hemos pasado... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nos queda el 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15... 13, 14, 15... Nos faltan 8 niveles... No vamos ni a la mitad. Ay, los niveles que vienen ahora son súper largos. No importa, yo puedo. ¡Sí se pudo! ¡Al fin! Yo pensé que no iba a poder seguir jugando. ¿Se acuerdan que el otro día no pude seguir porque como que se me buggeó el emulador? ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Una rata gigante! ¡No, no, no, no! Tremendo Warena Si A que lo termino De aquí al 2023 Eso mismo Y justo son las 1 Así que lo vamos a dejar hasta aquí Ya lo voy a desfagar No hay amoros en la costa Porque parece que tenía que traer esa cuestión para adentro A ver, hagámoslo Hoy tuve muchos Muchos viewers Así que se agradece Ah no, ella suena Ahí nomás Debería servirme Una loca así terrible Es fuerte Esa Esa Es que salieron las ratas Se abrió la reja de ahí Ah pero es que no ha abierto De aquí salieron las ratitas Estaban encerrada aquí Eran ratatouille Eran remis Saltaste la cuerda Ay que entretenido No se me ocurrió No se me ocurrió haber hecho juegos Como Yo cuando chica Siempre quería saltar el saco Y hacía el primer salto Y me caía La cuestión de la gymkana Esa cuestión de De llevar el huevo Entonces siempre perdían todo Era Muy manca Hasta hoy En los juegos No se pasa bien Ya Vamos a dejar hasta aquí Entonces Perdón Gabriel Por asustarte Perdón por el grito Que me asusté Igual yo por eso grité Ya Nos vamos a intermisión Ya llegó la hora De ir a mimir Vamos a cambiar la música Así Y si Uh Que salió Recuerden agregarme Al Pokémon Co Hacerla Mi misión Vamos a ver Si hacemos un pequeño raid Canales en día Directo Español A ver Alguien que esté jugando Arborretro El Geometry Dash Vamos a hacerle Raida al niño Que está jugando Geometry Dash Ya Se llama H4N Kun O sea Como Han Kun A mi me gustan Harto los juegos De ritmo Así que Vamos a hacerle Raida al ya Me escucho Como bajito Parece Ya Tenemos dos espectadores En Twitch Así que No se vayan Chiquillos No se vayan No se vayan Y mi gente de YouTube Muchas gracias Por haberme acompañado Muchas gracias Gabriel Bretón Sartiox Eh ¿Quién más estuvo? Estuvo Victor Estuvo Grace Moisés Snowboard Oh Yo me di un sueñito El cast también había aparecido Por acá Del archivo retro Sonicraft También estaba En YouTube Muchas muchas gracias Chiquillos Recuerden que En YouTube Ahora se activó La membresía Ahora pueden hacerse Miembros del canal Desde mil pesitos Mensuales Y pueden acceder A un montón de beneficios Como Escuchar Mis covers Un día antes De su estreno Que su nombre Aparezca en todos Mis videos También pueden Descargar Ya la membresía De nivel 2 Pueden descargar Mis Mis covers Todos mis covers Pueden acceder A A una nube Donde están Todos mis covers Y los pueden descargar En MP3 También Nivel 3 Pueden acceder A una fotito Zinc Una fotito ¿Cómo se llama? Dedicada Con tu nombre Este fin de semana Así o sí Me pongo el día Con eso Para los Miembros Que todavía No me he tomado Las fotitos Zincs Pero ya luego Van a estar Hay un link También De la nube Ahí para Cuando estén listos Gracias Y bueno ¿Qué más? También tenemos Sesiones de fotitos De cada cover Con la Nivel 4 Si no me equivoco Y La más alta Que es El nivel 5 Me puedes Pedir La canción Que tú quieras Y yo La lanzo Como cover Y por supuesto Te la dedico A ti En mi canal De YouTube Eso Y bueno Ya tengo sueñito Así que Voy a vivir Kyo dice Yo estoy en nivel 4 En Patreon Y nivel 1 En YouTube Así es Kyo está en nivel En nivel 4 En Patreon Que es lo de las fotitos O sea Tiene todo Tiene toda La recompensa Anteriores O sea Los que están En nivel 4 También tienen La recompensa De nivel 3 2 y 1 Entonces Kyo Kyo sale mencionado En todos los videos Escucha el cover Un día antes Descarga mi M3 Y además Le llegan Las Las fotitos Que son casi inéditas Porque yo subo Una A mi A mi Instagram O algo así Como para promocionarlas Pero Siempre son 12 fotitos 20 fotitos De repente Y son todas distintas Y Son de cada semana No las subo así Cada semana Pero hay veces Que puedo subir Varios Varios Fotobooks Álbumes de fotos juntos Pero siempre van a estar ahí ¿Ya chiquillos? Eso Vaya casa A reventar teclados Nomás Ya pero Hagámosle raíz A Hankun Antes que se vaya Besitos a todos Cuídense A mi me faltan Las fotos Dice bicho ¿Por qué? Estás Estás en nivel 4 Tu bicho Estás en nivel 3 El Tú estás con Las fotitos 5 Con 5 dólares Con 7 dólares Esa es Las fotitos Las sesiones De fotos Las fotitos 5 Yo la voy actualizando De vez en cuando Por ejemplo Ahora que me teñí el pelo De nuevo La voy a actualizar Ya Así que Bicho Igual Voy a estar ahí Mandando las fotitos Las fotitos 5 Pero Las sesiones De fotos Es solo Para los De nivel 4 Ya Tú estás en nivel 3 Perdón bichito Diemick Hasta mañana No te había visto Hasta mañana Diemick A mimir Que Que vayas A mimir bonito Kevin dice A mí me encantan Los covers Que tú haces Espero puedas hacer Conciertos en youtube Para poderte Escuchar más seguido Si Como te digo Si te hacen Miembro del canal Por mil pesitos Vas a estar Escuchando Un concierto mensual Por ser miembro Ya Es como que fuera Una entrada a mil pesos Una cosa así Hola Polar Buenas noches Ya nos vamos Si pero Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Chicos de youtube Besitos Y mis dos espectadores Por favor Quédense para la raid Que vamos a hacer Sigan a Hankun No cuesta nada Recuerdenlo No cuesta nada No cuesta nada No cuesta nada 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 Entonces vamos a iniciar Raid hacia el canal Bueno De aquí Nos vemos Bueno Estén atentos Que mañana Nami Al parecer Va a hacer Viene el comeback De Nami Así que Ojo ahí El comeback De Nami Ruby Así que Todos Todos Al canal Los que no estén Suscritos Al canal De Nami Por favor Háganlo Ponga por favor Ponga por favor El 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 link De Nami Eso Sigan a mi hermana Nami Lo que si yo creo Que voy a tomarme Esas fotitos Cuando Cuando me tiña el pelo De nuevo Porque está todo este ñoia Así que No Como se lo va a perder Y bueno Por mi parte Mañana voy a estar Editando videitos Para ojalá Subirlo el jueves Y bueno Voy a estar Grabando un nuevo cover También Y nos veríamos El jueves Ya Besitos chicos Los quiero a todos Muchas gracias Y Nos estamos viendo El jueves entonces Y si Nami Hace Hace live Vamos a estarnos Viendo ahí Por chat Adiós Y como dijo Burbuja Hola Adiós Es que llegó tarde Popular Ya Dos espectadores Entonces Muy bien Se sumaron todos Entonces Vayan a darle Mucho amor a Hankun Que van De parte De La comunidad Coneja Unicornia Más grande De Twitch Ella 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 La más grande Besitos Nos vemos Y no se vayan Quédense a la ride Adiós Oh Chao Vane Todavía estás allí Adiósito Que descanses A vivir Adiós 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 Adiós